Episodio de Minecraft ¿Qué tal chicos? Estamos aquí con mi primito Juego 799 Aquí viene el video donde viene Ese tira un gran falco ¿Qué dices? Miren aquí está tu video No se ve Que tonto eres Que tonto eres la verdad Mira ven ven Te quiero enseñar algo bien Que cochinoso Es cierto Mira que dices ¿Ya quieres entrar a esta serie? Pero vas a tener que hacer un reto ¿Cuál? El que quieras No un reto De que te mate Y todo Bueno no de matar no O sea de que De que te dejes que Que seas una niña No no es cierto Que te comas una planta con tierra Pero luego Bueno no más les quería dar este informe Que mi primo va a hacer Un reto Combiéndose una planta con tierra Y vamos a subir este video Ya